Pues un poco bandido sí que nos ha salido, papito. Nos debe casi 2 millones de euros a todos los españoles. Esto de que se hiciera residente en Panamá ya olía un poco mal, la verdad. Miguel Bosé es una de las entradas estelares en la lista de los mayores morosos con Hacienda que se publica anualmente. Otro nombre que no ha sorprendido a nadie a estas alturas de la película es el de Rodrigo Rato. Y no podía faltar algún futbolista, claro, como Dani Alves o Gaby Milito. También hay otros ilustres que repiten año tras año, como Mario Conde, Rodríguez Menéndez, Lorenzo Sanz, Kiko Matamoros o Patricia Conde. Si hablamos de empresas, la lista está plagada de cadáveres de la burbuja inmobiliaria. Rey Alurbis, Nozar, Ifos, el aeropuerto fantasma de Ciudad Real o Marinador, que no es tan guay. Y otras compañías más pintorescas, como Desguaces la Torre, el rey de la chatarra o el grupo Canto Blanco de Arturo Fernández. Más allá del colorín, lo preocupante es que los que deben más de un millón al fisco apenas se han reducido y la deuda total sigue siendo de 15.300 millones. Parece que el escarnio público de que tu nombre salga en los medios no funciona. El nuevo gobierno tendrá que pensar en otras fórmulas y más cuando necesita sacar dinero de debajo de las piedras para pagar el fuerte aumento del gasto en que se ha embarcado. Gracias. 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 Gracias.